No encuentro las palabras, te voy a ser sincero Soy cronista, no artista, no soy malo ni soy bueno Loco porque canto, loco porque río En una sociedad que mata, que sufre y que llora Loco por no pertenecer Al mundo de los huertos Loco por no pertenecer Al mundo de los huertos Infancia triste, calles muy duras Amor de madre, protege con ternura Palabras sabias, ejemplos simples Y al despertar no hay sueños imposibles Por cada injusticia, cada aberración Arderán las llamas de una canción Diecitos desnudos, sonrisa de pan No crezca mi niño, no crezca jamás Cosa más digna no debe haber Que te desprecie todo el poder Cosa más bella siempre será Amor de pueblo es clamor, es amor de verdad Loco por no pertenecer Loco por no pertenecer Al mundo de los huertos Loco por no pertenecer Quiso la fortuna Quiso la fortuna enriquecer sus manos Con cuerdas y madera y versos trasnochados Darle a su garganta una verdad de vino Huella sus pisadas libres sin destino Quiso la ignorancia del totalitarismo Lucharlo de su tierra o tirarlo al abismo Su tierra es América, su tierra es el mundo Donde el dolor no calla la voz del vagabundo Ojalá facundo que vuele tu canción Junto a los nuevos vientos de una generación Como un barrilete, un coro infantil En una sociedad que llora, que sufre y que mata Loco por no pertenecer Loco por no pertenecer Al mundo de los huertos Loco por no pertenecer Al mundo de los huertos Loco por no pertenecer Loco por no pertenecer